Argentina, hoy. Este peronismo de mentirita que gobierna hoy el país, por fin hizo un poquitito de demagogia electoral, alguito de algo. Casi que un poco de prebendarismo, pero al menos hizo algo. Está bien, a ocho semanas de las elecciones generales, y luego del terrible derrumbe que significaron las PASO para el oficialismo nacional, parece ser que les muchaches anduvieron con muchas pesadillas sobre que se iban a tener que buscar un trabajo en serio a partir del 11 de diciembre, y por lo menos, más o menos, se pusieron media pila, un cuarto, un 10% de pila. Y así como de arribeño, le soltaron un chisito a la monada. ¡Ah! Algo es algo, no está mal. Aunque tampoco está tan bien como seguramente el oficialismo va a intentar vender de aquí a octubre. Pero antes, dale una mano al canal del periodismo callejero, del resumen argento, de esta manera de hacer política, periodismo y humor a nivel peatón. Danos tu like, suscríbete para que te lleguen notificaciones porque va a haber contenido diario y muy bueno. Miralo completo, comentá, aunque no estés de acuerdo, danos insumo para mejorar y generar nuevo material. Y sobre todas las cosas, compartilo. Si no llegás a poder verlo ya mismo, guárdalo y lo haces después. Comencemos por los asuntos que precedieron los anuncios del gobierno nacional, encabezados por el presidente, de hecho, Sergio Tomás. Saqueos organizados. Otra vez sopa. No es casual que un determinado día, una determinada hora, en un plazo de una hora y media, haya existido 150 intentos de robo al mismo tiempo. ¿150 fueron en total? Y un poco más también. Miren, a diferencia y relativamente igual que en 2001 o 1989, estos también estaban organizados. ¿De qué se trata? Hay un grupo que lo hace adrede, convoca y aprovechando el momento de eso sobra en una sociedad, espera que luego se prendan los necesitados y de alguna manera esconden su árbol en el bosque. La vocera presidencial, y disculpen mi inocencia, pero si es la vocera presidencial, me refiero a Gaby Ceruti, sale y dice que está organizado por militantes de Javier Milei y de Patricia Bullrich, es porque, uno, lo conversó con su jefe del presidente, dos, son el Poder Ejecutivo, tendrán las pruebas. Nada de esto sucedió y el fiscal Marijuán, que es un impresentable, un corrupto de la justicia argentina, tiene en sus manos ahora un elemento concreto, técnico, legal, para llamarla a la vocera presidencial y decirle, escúchame, ¿cómo te animás a decir eso en público? A ver las pruebas, Gaby. Buenas noches, quería contarles algo, decirles algo que me parece que es súper importante y que, sobre todo, los que venimos, las que somos más viejas, los que somos más viejos y que pasamos muchas veces por estas situaciones, nos parece muy importante estar alertas y saber. La verdad es que desde el viernes están haciendo correr en las redes, armando. Armando, es organizado, no es nada espontáneo, a través de grupos de WhatsApp, todos ligados a las cuentas de Libertad Avanza, todos ligados a Javier Milei. Pero cuidado, que el gobernador de Neuquén, de una fuerza política muy afín con Juntos por el Cambio, como es el movimiento popular neuquino, el gobernador radical en Juntos por el Cambio, como los peronistas cordobeses que con este gobierno muy bien que, digamos, no se llevaron, también denunciaron cosas parecidas, atente al piojo. En una movida que yo intuyo, no tengo ninguna prueba, pero tampoco ninguna duda, Sergio Berni sale y dice, creo yo que de manera idónica, pero no, si Javier Milei es un hombre de bien, ¿cómo va a tener que ver con esto? O sea, no piensa que Milei o agrupaciones... Lo digo a título personal, no creo que Milei, no, no creo, estoy totalmente convencido de que Milei con esto no tiene nada que ver. Yo creo que se trata, alisa y llanamente, de la estrategia del oficialismo que es polarizar con Milei, para, entre otras cosas, mandar al bombo a Juntos por el Cambio y obligar a su dirigencia intermedia y principalmente a sus votantes que acompañen el proceso de Sergio Tomás Massa, y por el otro lado, polarizar con un tipo que, más allá de todo el aire que tuvo en medios y redes sociales, de sustento político, tiene poco y nada. Al menos 150 intentos de saqueos en todo el país, más de 100 detenidos, se organizaban y los difundían mediante grupos de WhatsApp, lo cual te deja ver un poco la endeblez de esta organización delictiva porque es un poco más propio para ser macanas de este tipo usar Telegram y que luego los usuarios lo derramen por WhatsApp. Pero estuvo organizado. ¿Mal organizado? Puede ser, pero organizado. Por suerte, los prendieron. A todo esto, Ceruti sigue en su cargo. Y del más grande saqueo que recibió este país entre tantos otros, ¿no? La mañana siguiente, a las elecciones PASO, donde las 10 cadenas que manejan el 60% por lo menos del consumo masivo del país, aumentaron los precios, pero mucho más que el 22% que el gobierno de alguna manera acordó con el fondo. Contra esos saqueadores, ningún poder hizo todavía nada. ¿Qué va a hacer Sergio si con Alfredo Cotto se dicen, ¡Eh, te conozco! ¡Somos amigos! ¡Amigues!